¿Qué? ¿Esa recita qué? ¿Oye, en realidad todavía corretó las chanacas? ¿Tampoco? Sí, lo malo es que las alcanzo. Y yo no me acuerdo, pero me acuerdo a otra que chingada estaba correteando, ¿víjate? No me atores a la verdad porque me atoro yo, güey. ¿Te atoras tú? La gente dice, ah, picho, muñeco, que te no sabe hablar, ¿no? La gente dice, era, ¿qué chingada me habla el ventrilo? Pues el otro güey no sabe hablar. Es al revés, el chingón soy yo, ¿el pendejo eres tú? Dime que no hay espejo aquí, güey. No, no es espejo. Señor, ¿aíste es el ventrilo, botanil? Pues dije, si ya está aquí, ¿este, por qué me trajeron a mí? Ah, ¿verdad? El triguero estuvo chingando correa de la triguera tarde, ¿no? ¡Ajante! Ahora, ahora sea, ¡ahante! Y estaba allí guardadillo cuando usted estaba chingando al león, ¿eh? Pero el león no dijo nada porque dijo, no, yo no. El león no se sabe defender, es pendejo, león. Por eso dijo, debe el pinche viejito me defiende. ¡Ajante! 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 ¡Anda el gas! ¡Anda el sonbecitos, ahora! ¡Ajante! ¿No se juegan a la comidita, tío, tío? ¡Trae el su...